Patricia López de la Cerda, mejor conocida como Patti López, es una de las conductoras deportivas de TV Azteca más reconocidas y bellas de la televisión mexicana, y también una de las más polémicas. 5. Luego del escándalo tras la filtración de uno de sus packs Patti sufrió señalamientos negativos por parte de internautas y personas del espectáculo, por lo que declaró que se trató de un ataque a su privacidad y que nadie debería pasar por esas situaciones. 6. Sin embargo, Patti no se avergüenza de sus encantos pues siempre demuestra que trabaja mucho para obtener la figura que desea y que está más orgullosa por ello. 7. Normalmente, la guapísima Patti López comparte fotografías en las que se muestra con bikinis que la hacen lucir como toda una diosa, así como momentos junto al equipo de TV Azteca y amigos. 8. Sin embargo, las más frecuentes son las que se toma en el gym y acompaña con motivadores mensajes. Esta vez Patti compartió una foto en la que lució un sexy y pequeño bikini que delineó su cintura y resaltó sus prominentes encantos. La conductora escribió que ese día no era su intención dar algún mensaje inspirador, sino mostrar lo orgullosa que se siente de sí misma. Hoy no voy a subir ninguna frase motivacional ni nada de esas cosas, las subo porque nunca me reconozco mi esfuerzo y hoy estoy muy pinche orgullosa de mí. Sonrisa y abrazo, la sensual imagen pronto llegó a 76.000. Me gusta, y fue apapachada por sus seguidores, quienes al instante le escribieron mensajes como los siguientes. 3. Sinceramente tienes un cuerpo mal proporcionado. ¿Por qué no me lo has proporcionado a mí? Sonrisa, boca abierta, saludos hermosa, hay cosita bien hecha y, una diosa, hermosa, sensual y muy inquietante. Con información del diario Ni y la Neta noticias fotografías tomadas de Instagram, arroba patilopezdelac. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.